Como parte de la mejora de infraestructura en calles, avenidas, carreteras y servicios públicos que se realiza en el estado, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró la ampliación de la Red de Energía Eléctrica y Alumbrado Público en la Avenida 16 de Septiembre y Juárez, de la comunidad de San Simón Chipetzingo, municipio de Guayatlipan. La mandataria reiteró que con la colaboración entre el gobierno estatal, las autoridades municipales y el Congreso local, es posible entregar obras que beneficien a la ciudadanía Tlaxcalteca. Además, destacó que su administración lidera proyectos de infraestructura de alto impacto en áreas como salud, educación, seguridad y administración pública. A través del gobierno del estado se ha hecho mucho. Hoy voy a hablarles nada más de salud y educación. En salud estamos construyendo la nueva ciudad de la salud. Tenemos un nuevo hospital que después de 77 años no teníamos, el de la clínica de hemodiálisis, la de mínima invasión para operar gratuitamente de cataratas, carnosidad, neopía, astigmatismo. La de hemodinamia para los infartos que no teníamos en Tlaxcala. Mucha gente moría por no tener esa posibilidad. Hoy la tenemos en Tlaxcala. A través del programa Peso a Peso, se rehabilitó el alumbrado público en la avenida, con la instalación de 76 luminarias en postes de 7 metros de altura, así como acabados de concreto. Esta obra, que tuvo una inversión conjunta de más de un millón de pesos entre el gobierno estatal y municipal, beneficiará a cerca de 3.000 habitantes. En su oportunidad, el diputado local Vicente Morales reconoció que la administración de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros se mantiene cercana a la ciudadanía y que, como nunca antes, se han entregado apoyos, programas y beneficios directos a la población que más lo necesita, por lo que reiteró su apoyo durante la próxima legislatura local. Si nosotros vamos para Calpulalpan, vamos para Puebla, vamos para otros lugares, vemos el mantenimiento que tienen las vías de comunicación. Y esto es parte del desarrollo, es parte del bienestar de las comunidades, parte del bienestar de las y los tlaxcaltecas. En un estudio nacional donde se pregunta la satisfacción de los habitantes por este tipo de servicios, Tlaxcala sale muy por arriba de la media nacional. Y esto es producto de la percepción que se tiene y lo que está a la vista del trabajo que realiza día a día nuestra señora gobernadora. De igual forma, el presidente municipal de Guayotlipan, Luis Ángel Roldán Carrillo, agradeció a la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros por la entrega de esta obra que no solo moderniza la infraestructura de la localidad, sino que también fortalecerá la seguridad en la zona. Para Coracid Noticias, Beatriz Vázquez.